La flota de helicópteros de ataque de la Fuerza Aérea del Perú, FAP, incluye el modelo Mi-25, variante de exportación del Mi-24 y el Mi-35, ambos de fabricación rusa. Estos helicópteros son conocidos por su capacidad tanto de ataque como de transporte ligero, lo que les permite apoyar tropas en combate directo y transportar personal. Equipados con cañones de 23.000 tirmes, lanzadores de cohetes y misiles antitanque, los Mi-25 y Mi-35 destacan por su robustez y versatilidad en entornos como la selva y la cordillera andina. Dado que estos modelos tienen varios años de servicio, Perú estaría evaluando opciones para modernizar su flota con helicópteros de última generación. Los helicópteros de ataque de última generación disponibles en el mundo. AH-64, Apache, Estados Unidos. Reconocido por su eficacia en combate, este helicóptero cuenta con cañones de 30.000 m, misiles Hellfire y tecnología avanzada de visión nocturna y sensores. Mi-28N Nighthunter, Rusia. Equivalente ruso del Apache, el Mi-28N. Está diseñado para misiones nocturnas y posee blindaje reforzado. Posee capacidad para portar misiles antitanque ataca. Tiger Airbus, Europa. Es una opción más ligera que incorpora cohetes y misiles aire-aire y antitanque, con una gran maniobrabilidad y costos operativos reducidos. También puede incluir el sistema modular de armas H-Force en variantes como el H-145M, que le permite desempeñarse como helicóptero de ataque ligero con una variedad de armas y sistemas de misiles, adaptándose a diferentes presupuestos y necesidades operativas. T-129 Attack, Turquía. Basado en el diseño del A-129 italiano, el T-129 es ágil y adaptable a terrenos difíciles. Cuenta con un cañón de 20.000 metros y opciones de misiles guiados, siendo una opción económica y efectiva. Características técnicas, los helicópteros de ataque de última generación disponibles en el mundo. Helicóptero de ataque AH-64. Apache, Estados Unidos. Motor, dos motores General Electric T-700 GE-701. Cada uno con una potencia de 1.690 HP. Velocidad máxima, 293 kilómetros por hora. Alcance, hasta 476 kilómetros, con tanques externos. Blindaje, altamente protegido, diseñado para sobrevivir en zonas de combate intensas. Aviónica, incluye el sistema de radar Longbow para identificación de blancos múltiples, visión infrarroja y sistemas de puntería de alta precisión. Armamento del A-64. Apache. Cañón de 30 milímetros con 1.200 rondas. Hasta 16 misiles Hellfire, con capacidad de ataque preciso a vehículos blindados. Cohetes Hydra-70, muy potentes misiles Stinger para defensa aérea. Helicóptero de ataque Mi-28N Nighthunter, Rusia. Motor, dos motores Klimov TB-3-117, con una potencia de 2.200 HP cada uno. Velocidad máxima, 324 kilómetros por hora. Alcance, 475 kilómetros. Blindaje, resistente a impactos directos de armas de calibre medio, especialmente en cabina y rotores. Aviónica, sistemas de visión nocturna, radar de ondas milimétricas y un sistema de puntería óptico electrónico avanzado. Armamento del Mi-28 Nighthunter, cañón de 30 milímetros con 250 rondas. Misiles antitanques Ataca, capacidad de penetración de blindajes hasta 900 milímetros. Cohetes S-8 y S-13 para ataque a blancos múltiples. Helicóptero de ataque Tiger Airbus Europa. Motor, dos motores MTR-3T-90, con una potencia de 1.285 HP cada uno. Velocidad máxima, 315 kilómetros por hora. Alcance, hasta 800 kilómetros con tanques externos. Blindaje, blindaje ligero optimizado para alta maniobrabilidad y menor peso. Aviónica, sistema de navegación y puntería avanzado con visor diurno nocturno. Armamento del helicóptero de ataque Tiger. Cañón de 30 milímetros adaptable a varios tipos de munición. Hasta 8 misiles antitanques HOT-3, PARS-3 o Spike. Cohetes no guiados de 68 milímetros. Misiles aire-aire mistral para defensa aérea. Helicóptero de ataque T-229 Attack, Turquía. Motor, dos motores LH-TEQ-CTTS-404A, con una potencia de 1.361 HP cada uno. Velocidad máxima, 278 kilómetros por hora. Alcance, aproximadamente 561 kilómetros. Blindaje, blindaje de nivel medio optimizado para operaciones de alta movilidad. Aviónica, sistemas de visión nocturna, radar de identificación de objetivos y sistemas de contramedidas electrónicas. Armamento del T-129 Attack, cañón de 20 milímetros ubicado en la torreta frontal. Misiles antitanques, UMT-ASES, misiles. Guiados CIRIT para objetivos terrestres. Cohetes, hydra-zeta misiles, aire-aire Stinger. Posibles opciones de helicópteros de ataque para Perú para Perú. Los factores como el costo operativo, la capacidad de operar en terrenos montañosos y selváticos y la facilidad de mantenimiento son cruciales. Modelo como el T-129 Attack, diría conveniente para Perú. También es buena opción. El Tiger ambas marcas serían opciones atractivas debido a su costo operativo más bajo y adaptabilidad. Igualmente, el Mi-28N que ofrece además una continuidad en términos de tecnología rusa, conocida en el país. El AA-64 Apache, aunque excelente en capacidades, es más costoso en términos de adquisición y mantenimiento. Los helicópteros Mi-25 y Mi-35 que posee Perú-Perú operan los helicópteros de ataque Mi-25 y Mi-35, versiones del famoso helicóptero de fabricación soviética y rusa Mi-24. Ambos son conocidos por su durabilidad, capacidad de ataque y versatilidad en misiones de combate, reconocimiento y apoyo a tierra. Son adecuados para operaciones en diversos terrenos y condiciones climáticas, incluyendo el entorno montañoso y la selva. Aquí el detalle de sus características técnicas y capacidades. Un helicóptero de ataque Mi-25, el Mi-24, desarrollado en la década de 1970, es uno de los helicópteros de ataque más icónicos del mundo. Fue diseñado para cumplir funciones de ataque y transporte de tropas, con un espacio que puede albergar hasta ocho soldados equipados. La versión adquirida por Perú, el Mi-25, ha sido modificada para adaptarse a las necesidades operativas del país. Capacidades de combate y armamento del Mi-25 Cañón Cuenta con un cañón rotativo Jack B de 12.7 milímetros en versiones iniciales o una ametralladora calibre 23 milímetros en versiones más modernas. Misiles Equipado para lanzar misiles antitanque AT-2, SWATER o AT-6 SPIRAL, con alta efectividad en combate contra vehículos blindados y posiciones fortificadas. Cohetes Posee lanzadores de cohetes S5 y S8 de 57 milímetros y 80 milímetros para ataques a objetivos terrestres. Capacidad de bombas Puede cargar bombas de caída libre para ataques terrestres. Especificaciones técnicas del Mi-25, velocidad máxima, aproximadamente 335 kilómetros por hora. Autonomía Hasta 450 kilómetros sin tanques adicionales. Altitud máxima operativa 4.500 metros, adecuada para operaciones en montañas. Blindaje Protegido con blindaje en cabina y zonas críticas, ofreciendo resistencia a disparos de armas ligeras y fragmentos de explosiones. Capacidad de carga Puede transportar hasta 8 soldados o equipo adicional en su interior. Dos helicópteros de ataque Mi-35 Hindreel Mi-35 es una variante modernizada del Mi-24, diseñada específicamente para cumplir con las necesidades operativas de exportación. Algunas unidades del Mi-35 fueron adquiridas por Perú en la última década. Es un helicóptero con una mayor capacidad de combate en terrenos difíciles y ha recibido mejoras tecnológicas, aumentando su versatilidad y capacidad de supervivencia. Capacidades de combate y armamento del Mi-35 Cañón Equipado con un cañón doble GST-723 de 23 milímetros montado en torreta y controlado remotamente. Misiles Adaptado para misiles antitanque AT-6 Spiral Con mayor precisión y efectividad que los de versiones anteriores. Cohetes y bombas Similar al Mi-25 con lanzadores de cohetes S-8 y S-13 de mayor potencia y alcance junto con bombas de caída libre. Sistemas de avistamiento Cuenta con sistemas de visión nocturna y sensores infrarrojos que le permiten operar en condiciones de baja visibilidad y combate nocturno. El Mi-35 comenzó su fabricación en la década de 1980 como una versión modernizada y de exportación del Mi-24, un modelo soviético a ruso ampliamente utilizado desde los años 1970. El Mi-35 fue diseñado específicamente para cumplir con los requerimientos de otros países y para incorporar avances tecnológicos como sistemas de visión nocturna, blindaje mejorado y mayor precisión en los sistemas de armas. A lo largo de las décadas, el Mi-35 ha recibido diversas actualizaciones que lo han mantenido relevante en el campo de batalla y su producción y modernización continuaron en años posteriores bajo la gestión de Rost-Bertol y otros fabricantes rusos. Perú adquirió algunos Mi-35 nuevos en la última década, lo que significa que su flota incluye helicópteros relativamente recientes de este modelo. Especificaciones técnicas del Mi-35 Velocidad máxima Alcanza hasta 310 km por hora con mejoras en maniobrabilidad Autonomía Aproximadamente 460 km sin tanques adicionales Altitud máxima operativa Hasta 4.800 metros con un motor optimizado para operaciones a gran altura Blindaje y protección Mejora en el blindaje de la cabina y zonas críticas del fuselaje Además de incorporar sistemas de protección contra misiles de infrarrojos Capacidad de carga Similar al Mi-25 con espacio para hasta 8 soldados o capacidad para evacuar heridos Comparación y ventajas operativas del Mi-35 Ambos modelos, el Mi-25 y el Mi-35 Son helicópteros robustos con capacidades de combate comprobadas en diversos conflictos La principal diferencia radica en la modernización del Mi-35 Que incorpora sistemas más avanzados de navegación y visión Brindándole mejor capacidad para combate nocturno y mayor precisión en ataques El Mi-35 también tiene una estructura y componentes más modernos Lo que reduce los requerimientos de mantenimiento Y mejora su adaptabilidad a las condiciones geográficas de Perú Especialmente en áreas de la cordillera de los Andes y la selva amazónica Para Perú, ambos helicópteros son herramientas estratégicas Que potencian la capacidad de respuesta en situaciones de conflicto interno y defensa de fronteras Brindando soporte aéreo cercano a unidades terrestres Y capacidad de disuasión y ataque en territorios de difícil acceso Perú tiene una flota de aproximadamente 16 helicópteros de ataque Mi-25 y Mi-35 en operación Aunque el número exacto puede variar debido a factores de mantenimiento y operatividad La mayoría de estos helicópteros fueron adquiridos en distintas etapas Y muchos han recibido mantenimiento y algunas mejoras para prolongar su vida útil Y mantenerlos operativos en condiciones de alta exigencia Como en la selva y en zonas montañosas Mi-25 Perú adquirió estos helicópteros en las décadas de 1980 y 1990 Con el paso del tiempo, varios de ellos han sido retirados o necesitan un mantenimiento mayor Por lo que no todos están en servicio activo en la actualidad Mi-35 La adquisición más reciente de helicópteros de ataque para Perú incluyó el Mi-35 Algunos de estos fueron comprados en la última década Y están en mejor estado operativo debido a su relativa modernización y mejoras técnicas La flota mixta de Mi-25 y Mi-35 es parte integral de las capacidades aéreas de ataque y apoyo a tropas de Perú Especialmente en operaciones de lucha contra el narcotráfico y en zonas de difícil acceso del país Como en todo equipamiento, con el paso de los años se hace necesaria la necesidad de evaluar El reemplazo de las unidades deterioradas y obsoletas para la guerra moderna